Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Ese machito, me macho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú Ese machito, me macho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso Como la flor, con tanto amor, me diste tú Ese machito, me macho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah